Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta nueva emisión hablaremos de un pequeño metraje que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales, debido a que el video muestra como ha estragado un automóvil por la tierra. Múltiples internautas se preguntan que fue lo que pasó, donde sucedió el hecho y que dicen al respecto, en este video te estaré dando toda la información relacionada con el mismo, pero antes te invito a que me sigas en Instagram, te estaré dejando el link de mi perfil abajo en la descripción de este video, te espero por allá. En un video que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales muestra como un auto es tragado por un sumidero en Mumbai, en el metraje se puede ver un automóvil ahogándose en un profundo sumidero junto a un área de estacionamiento en Gatkopar de Mumbai. El incidente fue filmado después de que las fuertes lluvias azotaron Mumbai según medios informativos de esa región. Este video del automóvil que se hunde fue compartido en Twitter por el oficial de IPS Rupin Sharma. Al lugar también acudieron otros internautas para grabar el hecho y compartir el mismo video espantoso con sus amigos. El clip comienza con una toma del coche hundiéndose en el agujero. A los pocos segundos del clip, el automóvil desaparece por completo dentro del sumidero, lo que demuestra lo profundo que es. Al final, el coche se hunde por completo en el agujero sin dejar rastro. Según los medios de noticias de esa localidad informaron en Twitter sobre la situación y aseguran que el sumidero era en realidad un pozo profundo cubierto por una losa de hormigón. Después de las fuertes lluvias, la losa se lavó, dejando al descubierto el pozo profundo. En la publicación original, la gente se sorprendió al ver el desafortunado destino del automóvil. Muchos se quedaron perplejos al ver un sumidero tan profundo de la nada. Otros expresaron su consternación por la situación y los posibles pensamientos del propietario después del incidente. Ahora bien, si se preguntan qué pasó con el automóvil, en un reciente video también compartido en Twitter, se muestra cómo es extraído el móvil del sumidero. Ahora ya sabes la verdad del video del auto que fue tragado por un sumidero, quisiera conocer tu opinión al respecto. Si el video te gustó, déjame un like y suscríbete a este canal. Gracias y nos vemos en un nuevo video.